El Conde, Amor y Honor. Nuestra telenovela número uno, nuestra serie de Telemundo es... El Conde, Amor y Honor. Y tenemos hoy el honor de tener a un actorazo mexicano con 23 años de carrera y amigo de nuestra casa. Ha hecho muchas telenovelas con Telemundo, empezando por Señor Acero. Y también esta es la segunda vez que trabaja con Fernando Colunga. Les hablo de Mario Loría, bienvenido a la Mesa Caliente. Y felicidades, Mario, por este éxito del Conde y tu personaje, por supuesto. Platícanos un poco de la experiencia. Pues la verdad es que ha sido una gran experiencia. Trabajé con gente que admiro muchísimo y además tuve grandes compañeros en el set. Entonces, ya comenzando por ese lado, estamos hablando de una experiencia muy afortunada. Y es una gran historia basada en un clásico. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Nos da mucho gusto tenerte aquí. Hablas de grandes compañeros. Bueno, tú eres el confidente del Conde. Así que cuéntanos un poquito más de cómo fue la experiencia de trabajar con alguien que queremos muchísimo, que es Fernando Colunga. Esta es la segunda vez que trabajas con él, ¿verdad? Sí, hice... No, he hecho nada más dos producciones con él. Y la verdad es que me gustaría ser más en el futuro porque es un gran compañero. Sí, sí, lo he hecho. Creo que es uno de los actores más disciplinados con los que he trabajado. ¡Oh, sí! Es un tipo que llega estudiado al set todo el tiempo, que sabe realmente para dónde tiene que ir el personaje. Siempre está muy atento con el compañero que tiene enfrente. Es muy fácil trabajar con Fernando, la verdad. Oye, ¿y el Conde te contó algún secreto? Platícanos, tú eres un confidente. Pues muchísimos, pero ¿qué tal si se los cuento y les arruino la sorpresa? ¿Qué tal si seguimos viendo la novela que nos encanta muchísimo? Yo creo que sí. Quería hablarte un poquito acerca del personaje de Rodrigo. Cuéntanos, ¿para dónde va ese personaje? Bueno, en realidad es un personaje que tiene un desempeño muy lineal durante la historia. Es un personaje que es de una sola pieza, que es muy leal con la gente a la que él quiere, es muy protector. Entonces, todo lo que va a suceder a lo largo de la historia es muy congruente con eso. Ama a su familia, quiere proteger a su familia a toda costa, pero también ama a toda esa gente que creció con él. Por eso es que él trata de ayudar en lo que puede para el beneficio del Conde y de toda la gente que está allegada a él y por supuesto a su familia. Eres un afortunado, porque estar trabajando al lado del gran Fernando Colunga y de la gran amiga y gran actriz Cintia Clitmo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es trabajar con la Clitmo? Bueno, con Cintia hice solamente hasta el momento una telenovela. Pero ustedes están emparentados, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? Cuéntanos. Bueno, pues no sé cómo llamarle a Cintia, porque ella es tía de mi esposa, entonces... Ah, tía política, no le digas tía. No, no, no. Oye, pero justo... Está demasiado joven para tía, ¿no? Sí, sí, es tía, tía política. Exactamente. La tía, Cintia, digámosle. La tía, Cintia, pero la verdad es que, híjole, nosotros la queremos muchísimo. O sea, Cintia es una gran persona afuera y dentro del set. Nosotros también, nos encanta tenerla aquí. Oye, ¿es cierto que tú eres buen cocinero? Me contaron por ahí, porque aquí tenemos la carta de recomendación para la próxima temporada de Top 10 VIP. Si tú me dices, ahorita mismo firmamos con tu nombre. Carmen, ¿qué tiene hambre? Yo tengo hambre y si tienes recetas para irte a la isla también, o sea, con papá, pollo, frijol. Yo soy yucateco, entonces mi especialidad es la comida yucateca, pero me gusta cocinar de todo. Ay, qué rico. En casa cocino yo, ¿eh? La verdad es que... Así sí, así sí. Te salen los costrés porque yo soy dulcera. Exacto, exacto. Híjole, ahí sí te fallo porque sí. Reprobado, reprobado. Quedamos con la cochinita. Bueno, no se pueden perder a Mario, que es Rodrigo. En el Conde, Amor y Honor. Y esto lo pueden ver todos los días por Telemundo a las 10.9 Centro. En el sonario principal, por supuesto. Y nuestra teleserie número uno de Telemundo. Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras. Junto a un elenco de lujo. Nunca antes tantas estrellas se habían dado cita en la pantalla de Telemundo. El Conde, Amor y Honor. En julio. Voy a hacer justicia.